hola de nuevo hoy nos hemos ido a un entorno maravilloso como es el puerto náutico del más no hemos salido de casa para ver un reloj que está muy relacionado con los entornos marinos y náuticos es el nuevo baby marine master del mm 200 aunque a los japoneses no les mola mucho que se les apode a estos relojes de estas piezas diver de esta forma que nosotros no podemos evitar hablar de los mm 200 o los baby marine master 200 y llamarlos así porque es su nombre los nuevos baby marine master 200 los mm 200 han cambiado y mucho así casi podríamos hablar de rediseño la caja que está inspirada en el modelo que salió en 1968 ha sufrido una serie de mejoras estéticas y se ha angulado muchísimo más que los anteriores modelos además como novedad es importante incorpora un índice luminoso situado a las tres es la primera vez que los de seiko y este modelo en concreto la serie spb o lo utiliza al final ya digo los cambios cuando profundizamos en el reloj son muchos y para nosotros para relojes met in japan es probablemente un rediseño del mm 200 no una actualización por ejemplo el principal cambio es haber pasado de 44 milímetros de caja en lugar no la medición horizontal a 42 para adaptarse a muchísimas más muñecas puede parecernos poco pero es muchísimo en muñeca la comodidad se nota radicalmente de hecho internacionalmente para aquellos que no lo sepáis a punto que la medida de 40 a partir de 40 se considera un reloj grande lo que llamamos xl 4 los cambios son muchos desde el tamaño la angulación de la caja en la zona de asas claramente visible el nuevo índice luminoso a las tres agujas de estilo captain wheeler y segundera también apocalipsis now unos índices más rectangulares o un bisel con numeración mayor un cristal de zafiro muy logrado mientras que mantienen el mismo armies diver de los anteriores modelos la comparación con su hermano mayor el marine master 300 es obvia innecesaria en los acabados en la caja y esfera de ambos divers ahora con este último mm 200 la diferencia en calidad ya no está tan lejos por otro lado es una buena forma de leer visualmente los tamaños de cada uno y el nuevo baby marine master no se muestra para nada pequeño eso sí al verlos lateralmente la cosa cambia mientras que la luminiscencia de ambos también es parecida y de calidad son dos piezas para distintos bolsillos pero ahora el 200 metros el mm 200 está más cerca del vanagloriado marine master 300 si en algo destacan estos mm 200 es en su lograda relación calidad precio esta excepcional relación calidad precio se basa en dos factores clave por un lado por un lado su excelente calibre automático 6 r35 con 70 horas de reserva de marcha un calibre robusto solvente y súper testador que además late a 21 mil 600 alternancias hora el calibre 6 r35 sustituye al anterior 6 r15 que en ese caso nos ofrecía y ofrece porque es un calibre totalmente vigente que montan en otros modelos 50 horas de reserva de marcha por otro lado otro gran factor del éxito de esta familia de los mm 200 ha sido y seguirá siendo su caja en una recreación del reloj de 1968 que tantos éxitos ha dado a la marca con una esfera de alta legibilidad y un lumen muy potente muy a lo seco y muy duradero en el tiempo en general esta nueva generación de baby marine master está bastante mejor acabada que sus antecesores además y aparte del índice a las 3 con luminiscencia que hemos comentado que esa inicialmente lo que percibimos como novedad junto al acertado cambio de agujas en esfera el cristal de zafiro que en las últimas versiones ya era de zafiro no es el mismo en este caso vamos a verlo sobresale del bisel y está realmente mejor trabajado ese cristal de zafiro ahora no anteriormente sino en estos nuevos modelos tiene ese feeling ese flow que tanto nos gusta a los amantes de los relojes cuando lo vemos lateralmente voy a probármelo muy guapo para el día a día es la medida es genial mi muñeca no es pequeña y me queda integrado encima dentro de la muñeca del área de la muñeca eso es algo que tenemos que mirar en los relojes si nos queda por fuera nos va a bailar se va a levantar y va a ser incómodo los nuevos marine master 200 son ahora más robustos más imponentes y se nota que están muchísimo más trabajados es cierto que ha subido un poquito unos 100 y algo euros el precio pero tiene mucho sentido porque la diferencia entre los anteriores y este es bastante importante la lectura de este reloj es más deportiva el armes de acero potente y robusto es el mismo que ya han utilizado en las anteriores versiones para que cambiar algo que funciona que está bien hecho como os digo la diferencia en calidad con respecto a las versiones anteriores se nota un detalle por ejemplo es el acabado que no estará su no es un pulido efecto espejo pero sinceramente cuando te miras en él ostras distorsión casi no hay o sea que realmente está muy bien trabajado insisto que está muy bien hecho un reloj 100% aconsejable con un precio muy razonable muy correcto un reloj diver que no es sólo para aquellos que aman los divers sino para cualquier otra persona que quiera llevar lo que llamamos un peluco un pelucazo en su muñeca además muy cómodo nos vamos viendo la próxima vídeo review una sorpresa que os va a molar seguro a todos una pieza imposible y inalcanzable hola bueno hola no ya está grabando es que me he tenido que cambiar porque se me ha dormido todo el lateral ahora quería comentar una cosa también bastante interesante sobre el mm 200 y es el bisel que aunque en esta versión parece parece casi casi que sea cerámico nos llega nos lleva incluso a dudar si lo es o no lo es realmente una vez lo he consultado es de acero el injerto que lleva